Vamos a ver entonces en este caso cómo hacer para poder limpiar mi máquina pero no estamos hablando de el trapo y el gel para limpiarlas sino cómo limpiarla internamente de los archivos que a veces hacen que la máquina se me ponga muy lenta tipo los archivos temporales, los archivos cookies y un montón de cosas que hacen que cuando uno navega por internet baja cosas y demás se van generando ese tipo abre páginas se van generando determinados tipos de archivos que uno por ahí no sabe en dónde está pero lo que hacen a fin y a cabo es poner lenta mi computadora como en el caso de los ejercicios de Word que estaba medio fastidioso para poderlo armar entonces para eso tendremos que descargar este programita hay varios programas que hacen esto pero uno de los más populares y conocidos es este que se llama SeaCleaner que es una escobita entonces lo descargo como venimos acá a la página de Softonic va a aparecer una vez que ya termine la descarga allá abajo en la parte de la izquierda entonces ahí hago un clic vamos a ver si podemos ejecutarlo y obviamente va a aparecer una ventanita en donde teóricamente me pida a mí la posibilidad de poderlo instalar ahí le decimos que sí el gestor de descarga lo que va a hacer es netamente completar la descarga ahí ves, fíjate está marcando el porcentaje una vez que aparezca eso me va a aparecer un cartelito que en donde me pregunta a mí si yo lo quiero instalar en inglés o en castellano voy a obviamente ponerla en castellano en español me voy a la opción de dice Next que quiere decir siguiente y automáticamente va a continuar con la parte de la finalización de la instalación voy a siguiente y voy nuevamente a siguiente dejando tildado todos los checkbox que aparece al costado bien, nuevamente voy a la opción donde dice a ver acá instalar que dice en la barra la barra Google es gratis con el Cicline le pongo lo de stildo si, yo generalmente cuando aparece en propaganda o en la barra trato de stildarlo y ahí empezó bien, ahí va a empezar es muy sencillo, muy livianito por eso lo puedo hacer muy rápidamente y obviamente es muy práctico para que la máquina pueda sacar toda esa cuestión bien, tenemos la opción donde dice terminar y ahí le vamos a aplicar una opción de terminar como para que ya pueda ejecutarlo ahí me apareció un icono aparece en el desktop o sea en el escritorio un iconito que es una escobita la letra C y obviamente aparece entonces lo cierro entonces lo que vamos a hacer ahora una vez que esté lo vamos a ejecutar haciendo doble clic sobre la base de datos de virus ha sido actualizada bien vamos a maximizarlo acá dentro de la barra del costado vamos a tratar de utilizar nosotros tres por ahora para limpiarla vamos a utilizar dos esta y esta pero también podemos utilizar la opción de desinstalar programas sin ir al panel de control como nosotros habíamos hecho en clases anteriores entonces nosotros vamos a ir a la opción donde dice limpiar primero si hacemos un clic y yo voy a prácticamente tildar todas las opciones por default lo de efecto te vienen digamos tildar algunas y otras no pero están en gris están en gris pero si yo me posiciono sobre la opción y hago un clic ya automáticamente la puedo tildar bueno quiero que me hagas diciendo Silvana cuáles son las opciones tengo internet explorer y tengo archivos temporales de internet historial coquis urls recientemente scriptas borrar archivos index ubicación de últimas descargas tildamos historial autocompletado y tiene contraseñas guardadas ahí lo tildamos bien lo vamos tildando y vamos aceptando si nos aparece en carteles después explorador de windows documentos recientes ejecuciones en el menú inicio otros otros mru de explorador cachet de miniaturas lista zoom lista de la barra contraseña de la red hay que tildarlo y dice aceptar sistema vaciar papelera archivos temporales portapapeles descargas de memoria fragmentos de archivos no sé sh q no sé qué dice archivos de registro de windows después tengo que tildar informe de error de windows cachet dns fuente de cachet acceso directo del menú inicio acceso directo del escritorio y tengo una de avanzadas también las tildo también todas dice avanzada registro de eventos de windows aceptar datos antiguos de prefect cachet cachet de disposición de menú cachet de notificaciones de bandeja cachet de tamaño y ubicación de ventana ruta de entorno historial de asistencia de usuario personalizar archivos y carpetas borrar el espacio libre y esa sería en toda bueno el borrar el espacio libre por ahí es la que yo únicamente destildaría después el resto dejaría todo todo tildadito ok bien una vez que ya tenemos esto seleccionado vamos a ir a la opción donde dice analizar voy a ir a la opción donde dice analizar y arriba está en porcentaje y ahí va a empezar con la parte de porcentaje en donde bueno en donde tenemos la posibilidad de ver en una opción de digamos de porcentaje cuantas opciones tenemos para poder en este caso empezar a trabajar si obviamente se pueden ir haciendo otras cosas porque hay algunas de las cosas que van a ir tardando a medida que yo bueno vaya pudiendo implementar verdad pero es conveniente por ejemplo este tipo de trabajo que estamos haciendo ahora dejarlo a la noche o en el momento donde uno no está haciendo nada con la máquina que la máquina trabaje tranquila pero como nosotros estamos en la clase obviamente seguimos pero esto es conveniente hacerlo como habíamos dicho para que llegue al 100% una vez que llegó al 100% nos vamos a la opción donde dice que acá aparece grisado ejecutar el limpiador ejecutar el limpiador y bueno una vez que ya tenemos esto el otro paso es ir a la opción donde dice registro tratar de buscar los problemas que hay y una vez que pusimos los problemas eliminar los problemas para que la máquina teóricamente funcione más rápido se reiniciaría el equipo y con eso la máquina tendría que andar mucho mucho más rápido ya que estamos con esto vamos a ver que si podemos encontrar una herramienta fíjate hay una herramienta búscala por internet a ver si podemos encontrarla se llama disckeeper vamos a ver si podemos encontrar el disckeeper que yo creo que utilizando el disckeeper con el cicliner creo que estaríamos usando un buen complemento lo buscan en softonic búscalo en softonic o en alguna página de google disc así como suena se escribe disckeeper lo que hace se puede llegar a eliminar y ahora vamos a explicar que es eso los espacios fragmentados y demás si vamos a tratar de encontrarlo y poderlo descargar disckeeper si lo encontramos libre y gratis mejor español 2011 español y gratis dice si 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 a ver, lo rondamos lo ponemos a descargar un español bien, ahí esta ventanita me parece que nos aparece del otro del Ccleaner, a ver dice, desea que Google cierre dice que Ccleaner cierre Google dice, no le pongo que lo estoy usando ahí está, perfecto ¿en qué porcentaje? ¿te está marcando algún porcentaje? ahora no fijo a ver, ah perfecto buenísimo, mirá todo lo que dice, léeme la opción de ¿cuántos megas va teóricamente 10.832 megabytes van a ser borrados tamaño aproximado bien, perfecto bien, entonces ahí le ponemos limpiar ejecutar el limpiador este proceso borrará permanentemente los archivos de sus sistemas ¿aceptar? aceptamos que son los archivos que nosotros pusimos para que la máquina esté más rápida bien, perfecto vamos al otro al diskkeeper a ver cómo vamos uy, se me está por cerrar la batería ah, bueno ponemos la batería ¿pero qué va a borrar? ¿las cosas que bajamos? no, nada que ver o sea, lo que va a borrar son todos archivos archivos temporales y un montón de cositas ¿y este dónde lo enchuco? ¿cómo? ¿este es donde lo enchuco? ¿allá arriba? sí, ahora se lo enchuco bueno, ahí ya lo tenemos bueno, ahí ya lo tenemos si ya empezó el porcentaje si estamos a full con los mensajes yo también acá ahí, ¿qué te dice el cartelito? Google necesita cerrarse para permitir la limpieza del cachet dice que necesita cerrarlo bueno ¿entonces lo cierro? cerralo 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 y después lo sí lo volvemos a abrir bueno a ver ahora fíjate cómo estamos 100% ya dice limpieza completa ¿sí? bueno vamos a ver ahora nuevamente otra de las cosas que yo hago es por ejemplo hacer una limpieza pero varias veces ¿eh? no lo hago una sola vez lo hago dos o tres veces otra de las cosas en máquinas que nunca nunca se han hecho la limpieza esto puede tardar mucho tiempo entonces por eso es el tiempo de no estar trabajando en la máquina ¿sí? y dejarla que la máquina sola tarde por ahí otro de los consejos y otra de las cosas por ahí en la primera limpieza puede tardar no sé una hora dos horas tres horas lo que sea en el segundo va a tardar menos en el tercero va a tardar menos y tal vez en una cuarta limpieza no va a tardar prácticamente nada no va a tardar menos